¡Gracias! De pronto la miré y a mí me provocó robarle un beso Qué loco, qué bello, molesta, se sonrió Y yo le pregunté qué quiere que le dé a una linda niña a cambio de sus besos Ella contestó que lo que quiero es helado, mi amor Heladero, dame chocolate de vainilla, freso, limón o de piña Para esta niña que me robó el corazón Y así me regaló la primera sonrisa Y más mi corazón se enamoró Y ella me dijo más deprisa Y entonces yo le regalé una flor Y así me quedé pronto comenzó La unión entre los dos Tan solo por querer robarle un beso Y entonces me lo dio Y loco quedé yo Y te complaceré Ahora te daré Lo que me pides tú A cambio de los besos Te compraré el helado, mi amor Heladero, dale lo que pide esa niña Que me robó el corazón Esa niña lo que pide piña partita Y yo se la doy para conquistar su corazón Heladero, dale lo que pide esa niña Que me robó el corazón Son tus besos los que me enloquecen Son tus besos los que me dan amor Heladero, dale lo que pide esa niña Pero con salcerito, un chachui Heladero, dale lo que pide esa niña Que me robó el corazón Dámela de fresa o de vainilla Ay, como me gusta esta chiquilla Heladero, dale lo que pide esa niña Que me robó el corazón Por querer robarle un beso Ahora me encuentro enamorando Y te confieso que te quiero, que te amo Y seguiremos aquí En San Cariño con mucho swing Heladero, dale lo que pide esa niña Que me robó el corazón Si le das de mal pecado Estaremos completamente enamorados Heladero, dale lo que pide esa niña Que me robó el corazón Dale un combinado Chocolate, vainilla, piel de limón Para esta niña que me robó el corazón Decorito, vainilla, piel de limón Uno llenado, en el corazón Como me pierdas La 10 Su iPod Te amo ¡Gracias!